Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Les recuerdo que tenemos varios videos de este Tesla Model 3. Lo que nos trae hoy en este video es si usted quiere conocer la mayor cantidad de funciones que tiene la pantalla central, que a fin de cuentas es el núcleo del vehículo. Al ser un vehículo tan minimalista, tanto en el exterior como en el interior, todo termina centrado en la pantalla. Vamos a conocerla, si la resolución realmente es buena y si las funcionalidades son tan predictivas como dice Tesla que son. Entonces, iniciamos. Les recuerdo, antes que cualquier cosa, esta puerta se abre con este botón y se abre de emergencia con una palanca que tengo acá en una posición muy particular. El mismo Tesla recomienda no abrirlo mucho por ahí. Entonces, es casi como de emergencia, por la última. De resto es botón. Digamos que te quedaste sin batería al 100%, ¿verdad? Entonces, vamos a acomodar la posición. Entonces, primero que todo, pantalla de acá tenemos que me dice que tenemos la puerta abierta porque tenemos nuestra cámara allí. Si abro esta, me va a indicar que tengo también otra puerta abierta y así sucesivamente. Si yo quiero abrir el baúl, solo toco acá. Si quiero abrir la tapa de recarga del vehículo, hundo este botón. Y si quiero abrir la tapa delantera, simplemente abro la de acá. Me muestran un gráfico que tengo 297 kilómetros de rango aún. Les recuerdo que este es el más sencillo, entre comillas. Es de tracción trasera, pero tiene un rango buenísimo porque ya no en Tesla. La gran ventaja que tenemos es que no es un tema complicado ya la autonomía. Ya no sufre, ya no uno quiere llorar porque está mirando que me voy a quedar sin batería. Ya eso va a ser bastante difícil. Por lo menos para Costa Rica todavía los supercargadores de Tesla no llegan. Pero tenemos múltiples opciones para recargar. Entonces, tenemos la inicial. Acá, si lo hundo, vamos a accionar, a desactivar o vamos a activar el sistema automático de los limpiabrisas. Sencillamente lo manejamos acá con las funciones que tiene. Lo voy a volver a activar porque quiero que quede en automático. Ahí lo acabo de poner en automático. ¿Por qué? Es bueno tenerlo ahí. Porque como estamos acostumbrados a que lo manejamos de aquí de manera muy simple. Miren, lo tenía encendido, el vehículo se apagó porque efectivamente hace rato no lo usaba. Pero miren lo que me indica, que yo tengo que poner la tarjeta porque no la está leyendo. A mí no me parece bien, me parece que incluso como el único sitio donde se pueda poner es el posavasos o en esta bodega. Entonces, simplemente debería leerlo ahí. Pero bueno, la pongo acá y miren lo que sucede. Voy a detener porque me está moviendo las memorias. Ahí encendí el vehículo. Me da opciones de restaurar, guardar lo que tengo en estos momentos puestos, los retrovisores y la dirección. Es un tema que ya les voy a tocar porque también ese es otro tema. Ok, en estos momentos tenemos la parte de navegación que yo puedo ampliar o disponer de ella como quiera. Les recuerdo, esta es una de las grandes virtudes que tiene la pantalla. La navegación es increíblemente espectacular. Las gráficas son tremendamente claras. Eso es un punto de ventaja que tiene el vehículo. Y tenemos varia información increíble acá arriba. Que tenemos las luces encendidas, que no tengo cinturones puestos, en el cambio que me encuentro, el control por voz acá que lo tenemos marcado, la parte energética del vehículo. Acá me muestra el rango de autonomía que tengo todavía. Me dice que establezca el límite de carga, la corriente de carga en cuanto estoy, la salida programada, la supercarga, bueno, todo lo que necesito. Incluso vuelve y me marca abrir puerto de carga, que es la conexión que tengo el vehículo. Es como una tableta, entonces simplemente le doy X acá para cerrar esa área. Ahora, acá tengo más funciones para la parte de navegación, esta área de navegación. Tenemos entonces, vamos a empezar, aquí tenemos una línea. Los botones rápidos pasaron a ser esta línea de abajo, entonces vamos a modularlo. Pero antes que nada quiero mostrarles que acá, por ejemplo, me muestra, en esta misma pantallita, la presión de aire de las ruedas. No me las está marcando porque él tiene que rodar y ahí es cuando me las va a mostrar. Antes no. Entonces, acá me está mostrando desde la última carga cuánto he hecho. Desde las 11 y 14 de la mañana que he hecho con cuánto me he gastado en kilómetros, cuánto me he gastado en minutos y cuánto me he gastado en kilovatios hora por kilómetro. Entonces, esto simplemente lo quito de acá, no hay ningún problema. Y ahora voy a los botones rápidos. Los botones rápidos, aquí ingreso. Digamos que esto es lo que voy a utilizar de forma más segura todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se llaman controles, realmente controles rápidos. Luces exteriores, tengo varias formas de manejarlas, que es el primer renglón que me encuentro en automático. Parqueo, on o automático. Es efectivo que yo les garantizo a ustedes que mejor estar en automático. Que las luces exteriores se enciendan de manera automática. Esto debe ser todo automático para que usted tenga que utilizar para esas funciones lo menor posible las pantallas. Eso sería lo ideal. Lo otro que tiene que ajustar, si no tiene las memorias puestas, no lo tiene seteado a su gusto, entonces es, por ejemplo, los retrovisores. Entonces, me despliega. Los retrovisores tienen como tres pasos. Entonces, por ejemplo, el primer paso es que hundo esta tecla para que me aparezca esta pantalla. Segundo paso, escojo cuál de los dos retrovisores. Si el derecho o el izquierdo. En este caso voy a escoger el izquierdo. Entonces, me dice que es espejo autoinclinable o espejo autorretráctil. Esto es para que él lo que quiere es que yo le ponga esos dos sistemas en automático. Y me indica cuál es el botón en el volante que yo debo utilizar para que funcione. Funciona para los cuatro puntos cardinales. Entonces, es tres, cuatro pasos. Ahora voy al derecho y eso es todo. Cuando ya dice lo que tuve que hacer, simplemente le doy la X. Para el volante es exactamente lo mismo. Aquí me muestra la gráfica en la que me dice qué es lo que debo hacer. Subirlo, bajarlo a un costado. Si lo tiro a la izquierda, viene a mí. Si lo tiro a la derecha, se retira. ¿Ok? Es fácil. Si fuera un botón eléctrico, simplemente le haría así, chin, chin, y se acabó. En este son varios pasos para poderlo hacer. Y ahí es donde yo tengo cierta, cierta cuestión en que digo, ok, entiendo el concepto de que quisieran ser minimalistas, pero a veces es tan innecesario, no sé, en un carro y simplemente le hago aquí, sin distraerme para nada. Muevo y me acomode. Posiblemente más adelante diga, ok, todo está perfecto y prefiero que no tenga este tipo de botones. Si quiero plegar los retrovisores, simplemente los pliego de esta manera y los devuelvo. La luminosidad de pantalla, miren qué curioso, si lo pongo en automático o no, ya depende de lo que yo decía. Si los pongo en auto, incluso miren que se empieza a modular. Ella misma mide qué cantidad de iluminación es la que debo de tener. Para efectos del video, yo debo manejarlas un poco más arriba. Entonces miren lo que empieza a suceder. No tengo ningún problema con eso, ¿verdad? O lo puedo manejar aquí o lo puedo manejar acá al 100%. Pero igual, está en automático. Él se va a modular en el momento que lo hagamos. Perfecto. Estamos en controles rápidos y ahora este sector está listo. Nos vamos para luces. Vamos para la parte exterior. Faros en automático, como les expliqué ahora, pueden ser apagadas en parqueo, on o automático. Las luces interiores, luces superiores, estamos hablando de las luces de arriba, internas del vehículo. Déjenme contarles algo. Si algo le hace falta a este vehículo, la iluminación interior. Mejoraría montones eso. Tiene mucho espacio para hacer una decoración bien linda a este vehículo que sería un complemento más que ideal tipo Mercedes-Benz. Me parecería que sería un complemento muy bonito, pero bueno, porque además siento que la luz le falta. Me falta bastante. Entonces, digamos que las luces superiores vamos a ponerlas en automático. A mí me encanta que todo quede en automático porque entre más automático tenga el sistema, menos hago y menos me complico. ¿Ok? Entonces, además, me da varias opciones adicionales que son tres. Luces largas automáticas. Quiere decir que cuando el carro detecte que puede poner luces altas, las pongan automáticamente y faros después de salir y luces del volante. Las luces del volante son las que giran con el volante, ¿verdad? Las luces de este carro son increíblemente, increíblemente buenas. ¿Ok? Ya acabada esta parte, nos queda algo muy importante, que es algo que también me parece a mí, que no me acostumbro, y es que para abrir la guantera tengo que irme a la pantalla. Entonces, para abrir la guantera simplemente tengo que hacer esto. Para abrirla. Entonces, hundo acá y abro la guantera. Ah, está bien. Iré a pantalla. Entiendo lo que quieren. Un botoncito escondidito es lo mismo y ni se nota. Pero, en fin, digamos que está bien hasta que nos acostumbremos. ¿Seguros? Entonces, yo aquí decido qué voy a hacer con cada llave, qué es lo que pretendo que se haga con el vehículo. Entonces, por ejemplo, como está la key card, entonces ella ya sabe qué va a hacer, qué quiero con este vehículo y cuántas llaves necesito, ¿verdad? Incluso con el smartphone, ¿qué quiero hacer con estos perfiles? Puedo asegurar las ventanas traseras para que los niños no las abran y puedo bloquear los seguros de los niños para que no me abran desde adentro y no se me vayan a salir del vehículo. Pasamos esta etapa y vamos a la parte de pantalla. Entonces, ¿qué tenemos? Modo de pantalla, día, noche, que entonces cambia el fondo totalmente a negro o en automático. A mí, en lo personal, me parece que el noche es muy bueno, ¿verdad? Porque realmente no hace tanto contraste, pero igual, para no complicarnos, estamos efectivamente con el automático. Para que la pantalla yo la pueda limpiar con el carro encendido y no tener que mover funciones a medida que la limpio, simplemente me pone esta opción. La opción es que me dice incluso, me da la instrucción, que limpie la pantalla con un paño suave, sin pelusas y que ojalá fuera diseñada para monitores y pantallas. Y para salir, simplemente pulsamos largo, uno, cero, listo. Se deja hundido unos varios segundos para que la pantalla vuelva a su posición normal. Estamos en los idiomas, ya que efectivamente escogemos los idiomas que queremos y entramos a configurar la pantalla en formato de hora, idioma, idioma de navegación, indicación de la energía, puede ser ponencia o distancia, la distancia en kilómetros o millas, la temperatura en los grados Fahrenheit, o lo que ustedes deseen, y presión de los neumáticos, que sea en PSI o en VAR. Nosotros, por lo menos en Latinoamérica, utilizamos PSI. Ahora, vamos a la parte de conducción. Entonces, tenemos varias opciones. Aceleración, modo de dirección, freno regenerativo, modo de parada, esas son las opciones que me está entregando en este momento el sistema, y tracción libre. Ok, ¿cómo funciona esto? La conducción. Entonces, por ejemplo, la aceleración, yo quiero que sea estándar, porque igual me interesa saber cómo va acelerando el vehículo. O la pongo de manera relajada, y aquí me da la confirmación de que ya está activada. La voy a dejar por el momento en guardado para que me guarde el estándar. El modo de dirección. En este momento, se pongo por la deportiva, la cual quedaría más dura, ¿verdad? La estándar, que es la que debería estar normal, y la confort, la cual se ablanda la dirección muchísimo más, porque les recuerdo que esto tiene que ser eléctrico para que esto funcione con el autopilot y todo esto. Ahora, les recuerdo, el autopilot hunde dos veces esta tecla hacia abajo y se activa. Freno regenerativo. El modo de parado lo que hace es maximizar la autonomía en el momento del frenado. Incluso trabaja con frenos para que el vehículo se detenga cuando tiene que detenerse y se mantenga regenerando cuando tenga que regenerar. Es el modo de parado. Entonces, yo le doy la instrucción, que sea cuando voy despacio, cuando estoy rodando, o mantener simplemente el sistema como está, que es lo que yo prefiero que esté ahí. Bueno, en mi caso. Y viene un botón muy importante. Les voy a contar. Cuando usted está en la arena o está resbalando el vehículo, la tracción, normalmente, él tiene un control de tracción como todos los vehículos modernos de hoy. Acá le dicen tracción libre. ¿Qué es lo que se busca con esto? Si el carro siente que se patina, frena la rueda para que no se patine y se entierre. Entonces, ¿qué pasa? A veces eso no es bueno si de pronto estás en la arena. Entonces, ahí es donde vos necesitas que la tracción quede libre para que pueda seguir trabajando y el carro no se autobloquee. Entonces, ahí es donde yo decido instalársela o quitársela. Cuando usted está utilizando el vehículo de manera normal, usted debe tener este sistema apagado. Solo lo enciende en casos de lodo, arena, o que el carro se esté patinando por X o Y razón. Piloto automático. Un tremendo tema por la parte de Tesla. Creo que esto ha sido de las cosas que más ha gustado el vehículo, además del 0 a 100. Y tenemos que la distancia de seguimiento en crucero, yo lo puedo modular acá en distancia. Lo que me está diciendo acá es qué quiero, qué tan lejos quiero estar del vehículo. Lo máximo es 7. Y de hecho, aquí me lo va mostrando. Quiero, aquí, acá me va mostrando la distancia que quiero. Normalmente, a mí me gustan 3 que no están ni muy cerca ni muy lejos para no asustarme. O por lo menos hasta que le agarre el toque al vehículo de tal forma que ya tenga la confianza con él de que lo puedo modular a 2. Bueno, dejémoslo en 3 de distancia. Entonces, esto es la distancia permanente que me va a mantener con seguridad con el vehículo de adelante. El autogiro está en versión beta porque les recuerdo que este vehículo, entonces en la mañana puede encontrarse usted con un vehículo con cambios importantes. El vehículo le anuncia, le va a decir, vea, hay una actualización para que mejore tal cosa. Cambiamos el botón a ABCD porque este vehículo cambia de un día para otro, ¿verdad? Alguien me dijo, pero qué aburrido, o sea, no puede ser porque después... No, al contrario, qué bueno, porque entonces el vehículo lo compré de una manera y el carro se está actualizando, o sea, el carro está permanentemente agregando funciones, mejoras, y para mí eso es el vehículo ideal, ¿verdad? Ojalá todos los demás fueran exactamente igual. Vamos a otro botón que es la vista preliminar de visualización de conducción autónoma total. Esto es para donde me muestra aquí el gráfico con todo lo que se me va acercando, carro, motocicletas y todo lo que yo pueda ver acá. Normalmente manejando no se va a ver eso. Advertencia de límite de velocidad, yo tengo como hacerlo de dos maneras. La advertencia que me sea solo visual, que sea sonora o simplemente no quiero y está que esté solamente apagada. El límite de velocidad, bueno, ellos lo marcan de manera muy particular, dicen que sea relativo o absoluto. Relativo, ellos te dicen es, ok, si usted quiere un límite que le marque un límite de velocidad de 80 km por hora, es posible que vamos a 90 y no le diga nada, o sea, no hay problema. Ya el absoluto es que yo le digo 90 y el vehículo no pase de 90, o sea, se va a mantener en esa velocidad. Usted ya escoge dependiendo de lo que usted vaya decidiendo de acuerdo al país o qué tan fuerte sea la reglamentación y no le permitan pasarse ni un kilómetro por hora de lo que debería estar. Advertencia de colisión frontal, la temprana tiende a ser muy asustadora, el vehículo lo que hace es darte una advertencia sonora, acústica, de que vas a quizás estrellarte o se te está viniendo alguien encima o sencillamente alguien está parqueado y no lo estás viendo entonces el vehículo te avisa. Entonces simplemente húndela ahí y le dice de qué se trata la predicción de salida de carril que simplemente le dice que le va a ayudar a corregir la dirección. A mí en Tesla me parece algo brusco, o sea, él tiende a corregir muy rápido, Volvo es más sutil, Volvo es más suave, va más baila, tiene una danza, este corrige de inmediato y de hecho cuando me estoy saliendo el carril es muy brusco, digamos que es bueno pero puede ser un poquito más más calmado pero bueno, digamos que no es que sea malo, ¿verdad? Porque realmente lo que uno tiene que hacer es poner la direccional para poderse pasar de carril y el vehículo va a entender que es intencional, que lo que quiere es pasar de carril. Entonces quitamos el informativo y aquí estoy y lo tenemos en advertencia o asistencia. Advertencia sería solamente que me dase una señal de que me estoy saliendo o esa asistencia es que es activa en la dirección. Predición de salida de carril de emergencia, alerta por colisión por ángulo muerto, aquí tengo dudas, cuando se detecta una colisión potencial al abandonar el carril. Listo, eso es todo, está activado, estos sistemas deben de estar activados y aceleración evita obstáculos. Esta parte entonces le dice a usted que el activo de aceleración evita obstáculos, limita automáticamente la aceleración y puede activar los frenos si se detecta algún obstáculo delante del vehículo mientras se conduce a baja velocidad. Entonces, él actúa por usted así que es activo el sistema. Terminamos, vamos para la navegación y aquí no les voy a explicar esto porque ¿para qué? Aquí esto me da bombas, estaciones de servicio, bombas de gasolina, la navegación automática para que siempre esté activa, el planificador de ruta, de hecho está en beta aún, pero el planificador en ruta es muy bueno porque si usted decide ir al punto A, punto B, el carro va a calcularle cuántas recargas va a necesitar o si va a llegar o no lo va a hacer. La navegación en línea lo que hace es que toma en cuenta las rutas y las condiciones del tránsito, es como de estos sistemas que tenemos en nuestro teléfono para que calcule cuánto me demoro de un lado al otro, si cojo mejor otra ruta, el carro va a estar siempre calculando dónde tengo mejor optimización del combustible, de la electricidad. y volver a calcular y volver a calcular ruta y que me ahorre más de un minuto, yo decido cuánto quiero que me ahorre al máximo, ¿verdad? Entonces parece que el máximo que me da son, parece no, me da máximo 30 minutos, él va a hacer todos los cálculos para que me ahorre 30 minutos, esto no aplica para todos los países, pero por ejemplo me dice cómo evitar ferries, recuerden, ferries son donde yo monto el carro en esos barcos para que me trasladen de un lugar a otro, entonces incluso tiene eso de que no me lleve a un sitio de ferry sino que si me toca dar la vuelta lo voy a hacer y también me tiene la opción de evitar peajes y la última función que no aplica por lo menos para Costa Rica y dudo que en gran parte de Latinoamérica que es use de carriles de bus que aquí lo dicen que se llama VAO, es algo importante para nosotros ahora, seguridad y protección, entonces fuimos a seguridad y protección, lo que quiere decir esto es que cuando yo hundo P, cuando hago esto en automático lo que hace el vehículo es ponerme el freno de mano en automático, o sea, es para que el carro no se me vaya a deslizar en caso, además de que yo entre en neutra, si yo pongo en neutra se me puede resbalar el carro, se puede ir, lo que hace el sistema es que aún cuando yo lo ponga en neutra, véalo ahí, en automático el vehículo se me pone el freno de estacionamiento, eso es muy efectivo y debe de estar activado porque de verdad podemos caer en un peligro de deslizamiento del vehículo, si queremos aparcar, aquí tenemos el sistema y tenemos modo de límite de velocidad en la cual yo digo cuánto es mi límite máximo que no me quiero pasar de 145 kilómetros por hora, por lo menos en Costa Rica debería ser máximo 110 porque el tope son 120 y a partir de ahí te vas para la cárcel, ok, y tenemos el servicio, la parte de limpiabilidad es el modo de servicio, les recuerdo es esto, cuando yo lo pongo es para que yo pueda levantar los brazos de las plumillas y puedan limpiarme el vidrio en su totalidad, es importante porque ellas están escondidas detrás de la tapa o capó como le pueda decir y la idea es que no vayan a añadir las escobillas, entonces lo pongo en este modo de servicio, les recuerdo, está en servicio, es importante que lo hagan si quieren que limpien bien el vidrio, simplemente cuando terminen de hacer el servicio simplemente los pongo acá, ajustar luces, si voy a remolcar el vehículo hundo este, importante, estos vehículos usted no los puede remolcar con el sistema que usted, usted no puede montar el vehículo en una plataforma y llevar las ruedas traseras sobre el piso, esto se monta en una plataforma, sí o sí, no vaya a ser otra cosa, verdad, porque el daño puede ser bastante grave, reiniciar la presión de inflado de las ruedas, notificaciones si tengo alguna y restablecer modo fábrica, si usted ya tiene acomodado su vehículo no lo vaya a hacer, si tengo dudas, manual y ajuste en las ruedas, perfecto, tenemos la parte de software, aquí me dicen de qué se trata el vehículo, este es el estándar plus, ok, tenemos el número del bin, algo que va a ser muy útil, tiene paquete incluido, te dice que paquetes tiene incluido, en este caso tenemos el piloto automático, la conectividad premium y la nota de la versión que eso sí ya no hay que hacer y la actualización del software, en este caso la tengo marcada como avanzada, esto es más o menos como lo principal en la parte del vehículo, ya después siguen otros botones, muy fáciles que son la parte de radio y tenemos otros que son muy útiles también, que es llamadas, calendario, la cámara que es de una resolución increíble, es una de las buenas, miren como la quito, simplemente la puedo poner y quitar de manera muy simple, tengo el calendario, la parte de energía, cómo va mi gasto, qué estoy haciendo, cómo lo estoy modulando, tenemos la parte de carga, tenemos web, les recuerdo que este vehículo tiene Wi-Fi, conectividad, debe tener una tarjeta para que se pueda actualizar de manera permanente, la diversión, esta es la parte y toys, que es la diversión, esta parte se pone muy buena porque aquí es donde tenemos varios juegos para disponer de ellos, en un video pequeñito que hice en Instagram mostré las versiones de juegos que hay, son juegos que todos conocemos, que son de los viejillos y podemos disfrutarlos mientras estamos aparcados y el carro camina, no lo van a funcionar, la idea es que por ejemplo en este juego de vehículos simplemente le hago acá, me dice, intento usar el freno del volante para acelerar o frenar, listo, ya arranqué, entonces simplemente, pésimo conducto, en la vida real no soy así, dificilísimo porque las estimonas son muy fuertes pero bueno, aquí está, varios juegos para que usted se divierta de manera así, espontánea, esté simplemente jugando con el carrito y retroceso y X y aquí lo cierro, otra vez me está pidiendo la llave, vuelvo y la pongo acá con el freno y vuelvo a decir que tengo para que no me mueva las memorias, entonces ahora tenemos la parte de, ellos le dicen Toy Box, la caja de juegos, entonces ya aquí por ejemplo tener varias cosillas interesantes, Neurapestoso por ejemplo, gas solicitado, gas con luz de giro, tenemos la versión de Romance, si, Acurruquen se dice acá de hecho, entonces aquí ponemos lo que es la fogata y tiene sonido, ok, me parece increíble, un blog de dibujos si usted quiere dibujar o hacer algo acá y así tal cual, entonces podemos hacer muchas cosas, puedo transformar el mapa incluso de Marte, Santa Claus, verdad, realmente los quiero dejar acá porque les voy a ser honesto, si sigo, puedo demorarme hora y pico mostrándoles más funciones de esta pantalla, lo que quería era un esbozo más o menos de lo que ustedes pueden obtener con este vehículo, definitivamente es muy buena la pantalla, es muy buena la resolución, no sé la calidad, no tengo reportes de daños, alguna vez tuve, escuché algo que hay una parte de la memoria que se llena y hay que cambiarla, la venden, no es cara pero la venden, uno no quiere ese tipo de problemas, no sé si ya lo habrá solucionado, lo más seguro es que sí, pues recuerde que por actualizaciones lo pueden hacer, está la parte de streaming, tenemos karaoke que se me olvidaba, usted puede elegir música y cantar con el vehículo sin ningún problema, tenemos tuning in para la parte de podcast y todo esto y los ajustes de sonido y lo que usted vaya queriendo hacer, pero vuelvo a lo mismo, lo voy a tener que dejar acá porque definitivamente este video puede irse mucho más largo y eso es lo que no queremos ahora porque definitivamente hay mucho que hablar, un tema importante les recuerdo www.artesanoscarclub.com el portal de los autos premium de Costa Rica donde encontrará solo los mejores vehículos premium y los puede vender con seguridad o los puede adquirir con total seguridad, le ayudamos con bancos con absolutamente todo, es vender con tranquilidad o comprar con absoluta tranquilidad de que está adquiriendo un excelente vehículo, muchas gracias a todos por seguirnos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!